Tú, Edu, venga, a ver, cuéntanos en qué consiste este plato, porque a lo mejor le quieres dar un poco de misterio y lo desvelo yo. Es que precisamente lo que quiero conseguir es que sacarle algo del misterio de la croqueta que va a ir a Madrid Fusión 2021, por la que están nominados a los mejores cocineros revelación de este año. Y no me extraña. Y por fin, te puedo sacar algún secreto, ¿verdad? Sí, no me extraña a mí tampoco. Te puedo sacar algún secreto, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. Sobre cómo elaborar esa croqueta, aunque sea una micelada. Sí, pues mira, la que la hace muy especial y por eso hemos sido nominados a la mejor croqueta del mundo, es porque la elaboramos con leche fresca de oveja, mantequilla de oveja y jamón joselito. A diferencia de la croqueta normal es que la elaboramos con eso, con leche fresca de oveja. O sea, como siempre, la calidad, lo principal, aquí en Ocelcánica, ¿verdad? Sí, pequeños productores, materia prima de supercalidad, bueno. ¿Dónde vais, Edu? Y, como decimos siempre, el producto de Ocelcánica. Así es. Claro, estamos saliendo de cocina porque queremos llevaros a que veáis el segundo plato que nos han preparado para esta cena tan, tan, tan especial y presentarlos, como te había prometido antes, a Juan, a Juan Sauquillo. Claro. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Es la segunda pata de este restaurante, del Callitar de Caras y Baños. Oye, ¿qué tal se llevan entre ellos? ¿Qué nos vamos a mostrar? Bueno, este es un plato curioso y complejo. Bueno, aquí tenemos una fruma ibérica de José Dito. ¿Qué hacemos? La cocinamos y maceramos en garum. El garum es una salsa fermentada a base de pescado que utilizaban los romanos y, bueno, ahora se está recuperando mucho la cocina de vanguardia. Yo había habido hablar del garum, de esa salsa que se usaba para macerar antiguamente en la época de los romanos, que se estaba recuperando. Pero, ¿con carne va bien? Sí, bueno, le da unos matices y lo que hacemos es, como es tan salino, ¿vale? Solo tenemos que macerarlo para darle toda la salinidad que necesita. Entonces ya no necesita más sal, le da unos toques marinos muy interesantes. ¿Verdad que aquello de allí es el garum? Esto de aquí es el garum. Esto de aquí es el garum. Lo vamos a ver ahora, porque a mí, Raquel, me... Claro, son cosas que se estudian en los libros de historia, que en la península ibérica los romanos llevaban el garum a posta, desde aquí, desde España, hasta Roma y valía un poco. Sí, muchos marcos naufragados llevaban ánforas con esta salsa tan especial, que fíjate, marida muy bien con la carne. Sí, total, total. Y ahora, ¿se emplata? Bueno, ¿con qué va acompañado? Va acompañado, aquí es muy típico, los vegetales verdes, los vegetales cuando no están maduros, se meten en una salmuera, ¿vale? Que aquí se le llama aguasal. Sí. No es más que una salmuera con muchas hierbas aromáticas. Pues aquí tenemos un calamacín en flor, cuando es en flor lo reposamos en esa salmuera durante todo el año y cada vez que lo necesitamos, lo sacamos, lo cortamos, lo colocamos en el platito y lo acompañamos con una remolacha en escabeche, que igual, la minamos y dejamos en escabeche durante todo el año. Y aquí lo que tenemos es una flor de aliso, que nos da un toque muy fresco. ¿Flor de aliso? Sí, una flor de aliso blanco y aquí unas hojas de amaranto. ¡Qué bonito! La flor de aliso sobre esta parte de aquí y aquí el amaranto. Ahí es nada. Y Raquel, como hoy no me gusta que te queden nunca con dudas, yo voy a preguntar eso a los dos, a Javier, a Juan. Oye, ¿cómo os lleváis? Porque claro, estar cocinando, como he visto, media docena de trabajadores ahí dentro y vosotros dos trabajando prácticamente de toda la vida juntos. ¿Cómo os lleváis vosotros? Me lo ha preguntado Raquel. Desde que tenemos ocho años estamos juntos. Échame la culpa. Bueno, más que en manos. Mucho más que en manos. Para vivir. No sé si se llevan bien, que ni siquiera mantienen la distancia de seguridad. Oye, ¿de dónde les vienes? Más que familia, yo quiero ir. Sí, sí, sí. Además de verdad, desde los ocho años juntos, estudiando, trabajando, viviendo. ¿De dónde os viene esta afición por la cocina? Por la familia, ¿verdad? Sí, al final cuando hemos sido pequeños siempre hemos venido aquí por la tarde, al salir de la escuela y al final pues te has ido metiendo poco a poco, poco a poco, hasta que has estado dentro sin darle cuenta. Es un poco un vídeo, ¿no? Es un ciclo. Sí, ahora es que es un bici y se nota que os gusta muchísimo. Antes lo comentaba, más de 50 años, concretamente 62, 62 años de Hotel Cañitas. Y quiero preguntarte, Javier, tu abuelo que fue el fundador de este hotel y que quería dar de comer bien a la gente aquí en Casas Ibañez, ¿qué crees tú que pensaría al ver esta comida fusión si la pudiera probar y saborear ahora? Bueno, sí, le sorprendería. Pero bueno, al final siempre nos ha inculcado ir más allá y siempre buscar la excelencia y el mejor producto. Él también lo hacía hace 60 años Triángulas Albacete, entonces si nos viera a nosotros ahora también hacer algo de Triángulas Albacete, pues se alegraría. Claro que sí, ya lo creo. Bueno, orgulloso es que estamos aquí en Albacete, ya te digo yo, porque en Casas Ibañez se oye cada vez más el nombre de Cañitas Maite y tiene mucho futuro, ya te digo, 23, 20 y poquitos años. Esto tiene un futuro que no veas. A ver si algún día vienes, Raquel, a comer con nosotros. Venga, a ver si me invitas. Aunque como decía Mónica... Pues vamos a ir, Mónica Gorma, Echea y yo, porque lo habíamos comentado, según estábamos viendo lo que nos estaban preparando tanto Javi como Juan, decíamos, si es que tenemos que ir allí, si es que qué pinta tiene todo, no podemos dejar pasar la oportunidad. Así que iremos contigo, Edu. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos, aunque digo que tengo que ir a tantos sitios que yo no sé cómo lo vamos a hacer, ¿verdad, Mónica? Pero bueno, vamos a ir.